Martes 27 de abril, queridos amigos de Televid, qué alegría estar con ustedes, acompañándolos en esta lectura orante de la palabra. Seguimos avanzando ya al final de nuestro mes. Espero que se estén cuidando, espero que estén bien. En nuestra oración están todas las personas que se encomiendan precisamente a esta oración por los enfermos, por todos los que hoy sufren, por todos los que están en clínicas, hospitales, en una cárcel. Cuenten con nuestra oración por ustedes. Hoy le pedimos mucho al Señor que los bendiga y que los fortalezca y a todos nosotros nos dé la gracia de experimentar su amor y su compañía y de cuidarnos. Necesitamos cuidarnos mucho. Vamos a orar en este día con el Santo Evangelio según San Juan en el capítulo 10, versículos del 22 al 30. Jesús le respondió. El poder que me ha dado mi Padre es mayor que el de todos los demás y nadie puede arrebatarlas de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Oh Dios que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado, alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro Señor. Seguimos leyendo el capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Recuerden el domingo leíamos el buen pastor, ayer Jesús que nos decía yo soy la puerta y hoy ya nos presenta a Jesús en una conversación con los judíos. Quienes lo rodean, ¿cierto? Y le preguntan que si tú eres el Mesías se lo diga francamente. Recordemos que los judíos estaban esperando un Mesías, el ungido, pero el Mesías que ellos esperaban era uno en términos humanos que esperaban que lo liberara del yugo, de la opresión de los romanos. Entonces era un Mesías que los iba a liberar desde, más bien desde la fuerza humana, digamoslo así, desde un poder militar que iba a liderar y a conducir al pueblo. Y el esfuerzo de Jesús casi en todos los evangelios o en todo el evangelio mejor, en los cuatro que tenemos, es decirles, miren, lo que yo vengo a hacer es instaurar un reino, el reino de Dios. Si yo soy un Mesías, un ungido, no es a la manera como ustedes lo esperan. Lo que yo vengo a instaurar es un reino de paz, es un reino de justicia, es un reino de equidad, es un reino de amor. Eso es lo que Jesús nos viene a traer, la liberación, pero liberarnos de nuestras cadenas y de nuestras esclavitudes. Él sabe muy bien que más que una esclavitud física, nosotros somos muy esclavos de muchas cosas que nos roban la libertad, de tantos vicios, de tantas pasiones, de tantos sentimientos contrarios. Lo hemos dicho una y otra vez, ¿cuántos de nosotros no somos esclavos de la ambición, de la vanidad, de la avaricia? O esclavos de un odio, un rencor o un resentimiento que no nos deja ser libres. Muchos de nosotros decimos, yo no voy allá porque allá está esa persona que tanto me cuesta. ¿Quiere decir que eres esclavo de un sentimiento contrario? Eso es de lo que viene Jesús a liberarnos. Entonces, el Mesías, que Él dice, es otro. Él viene es a instaurar ese reino de Dios y lo hace a través del amor. Cuando Jesús le dice, yo ya se los dije, pero ustedes no me creen, es porque Él venía haciendo una serie de obras donde mostraban cómo era el reino que Él quería instaurar, ¿cierto? Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio en mi favor, pero ustedes no me creen, porque es que ustedes están esperando, es otra cosa. Entonces, a las personas que dicen que yo no creo en Jesús porque Él no hace las cosas como yo quiero, a las personas que dicen es que yo no lo sigo porque Él me prohíbe muchas cosas, quiere decir que no están conociendo bien a Jesús. Primero, Él nunca nos va a prohibir nada, al contrario, todo nos lo va a dar. Lo que pasa es que obviamente nos da esas cosas que nos convienen y que nos hacen bien. Bien, ¿cómo te va a dar algo que te hace daño o cómo va a hacer algo en contra tuya? Eso no cabe ni siquiera en la lógica humana. Pues bien, eso es lo que pasa con Jesús. Entonces, ahí es muy importante que nosotros digamos, yo le creo a Él, le creo a las obras porque sé que Él quiere lo mejor para mí, porque sé que Él me conoce y porque sé que Él quiere hacer una obra grande en mí. Vamos a seguir profundizando en esto. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Estoy hablándoles de esto porque es que hay un término que es muy importante, un verbo que nosotros encontramos mucho en este capítulo 10 del Evangelio de Juan y es conocer, conocer. Mis ovejas obedecen cuando yo las llamo, yo las conozco y ellas me siguen. Recuerden que yo obedezco en la medida en que sé escuchar. Ob audire, saber escuchar, es lo que significa la obediencia. Entonces, yo soy obediente si sé escuchar. Y obedecer a Dios implica estar con Él, como les he dicho, permanecer en Él, mirarlo a Él. Cuando yo empiezo a conocer a Jesús, descubro que Él se me revela de muchas formas, que Él está orando. Y así no tengo la pregunta de los judíos. Señor, ¿es que tú vas a orar de esta forma? No, yo empiezo a darme cuenta que Dios ya está orando y a eso quiero invitarte. Hoy, qué bueno que tú puedas reconocer cómo es que Dios está orando en tu vida. Ya lo está haciendo, ya lo está haciendo. Yo sé que muchas personas se desesperan en la oración o se angustian por eso que dicen, es que yo no veo a Dios, es que no sé cómo habla. Y una de las preguntas que más nos hacen es, Padre, ¿cómo habla Dios? Miren, Él ya está hablándote, Él ya está orando en ti. Y reconoce esa forma, cómo Jesús habla, cómo Jesús se te manifiesta. Qué bueno que puedas estar muy atento y conocer cómo Dios está orando en ti. Basta con que estés muy atento y basta con que permanezcas en Él para descubrir su presencia. No es exigiéndole, es que yo quiero que las cosas sean así, 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 como nosotros debemos orar. Es confiando y abandonándonos en Él. Señor, confío en ti, me abandono en ti. Esta situación que estoy viviendo, me abandono en tus brazos, la pongo en tus manos. Te aseguro que ganarás mucha paz, mucha tranquilidad si empiezas a orar de esa manera. Señor, a ti te entrego mis hijos, a ti te entrego mi relación de pareja, a ti te entrego esto que estoy viviendo a nivel de salud económico. Obviamente, Él nos dirá que hagamos de nuestra parte, que pongamos lo que nos corresponde a nosotros. Pero que eso parta de una confianza plena y profunda en el Señor y Él nos iluminará el camino. Él, que nos conoce, que nos da vida eterna, nos ayuda a nosotros a vivir eternamente en Él. Vamos a pedirle al Señor en este día que nos dé esa gracia de conocerlo cada vez más. Hoy, el verbo que se resalta y a lo largo de esta semana es conocer. Conocer a Jesús y dejarnos mirar y conocer por Él. Él nos conoce muy bien. No tenemos que ocultarle nada. Preséntate tal cual eres a Jesús. En tu oración dile, Señor, tú me conoces, tú sabes cuáles son mis luchas. A ti te las ofrezco. Yo quiero conocerte cada día más. Y quiero hacer mías tus palabras cuando dices, el Padre y yo somos uno. Que así, Señor, yo sea uno contigo. Que ese conocimiento mutuo nos lleve a compenetrarnos tanto, Señor, que seamos uno, tú en nosotros y nosotros en ti, yo en ti y tú en mí. Que esa sea mi oración en este día y siempre. Que yo descubra tu presencia en mí, Jesús, para ser uno contigo, como tú eres uno con el Padre. Dame la gracia de conocerte, de conocer tus caminos, de conocer lo que quieres de mí, de conocer qué es lo que quieres para mí en esta situación que estoy viviendo, en mi vida, en todo lo que espero lograr. Señor, que cada día me parezca más a ti y que nada ni nadie me arrebate de las manos de mi Padre. Amén. Reciban esta bendición para que el Señor les dé la gracia de conocerlo cada día más, de amarlo, de sentir y experimentar su presencia en sus vidas y en sus corazones. Que Él los llene de su amor, de su gracia y bendición y los ayude a vivir en su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recuerda permanecer unos instantes en silencio después de esta lección divina. Permanece en Jesús en silencio. Contémplalo en ti y déjate amar por Él. Y recuerda vivir en el amor, porque el amor da valor a las cosas.